...para los reporteros gráficos, el conjunto paranense, la imagen del conjunto dirigido por Carlos Mayor en una tarde fantástica. Aquí en la ciudad de Paraná, en el presbítero Bartolomé Grila, esperando realmente por un partido... Última detalles, señoras y señores, se respira fútbol, Porteis Sports en marcha. El Nazareno, mano a mano lo va a encarar a Bonacorso, se viene Solís, va por adentro, Solís... Tiro de esquina, Solís, apura con Arce, levanta Arce, ganaba de arriba. Geminiani, se adelanta Patronato, domina Geminiani, viene para Pereira, escapó, muy bien. Ante la marca de Sánchez, se planta el zurdo, levanta centro, Caño, gol... Gutiérrez que devuelve, la pelota deriva hacia la ubicación del topo, linda pelota de Aguirre. Atención que va Cerato por adentro, salto, si la cambia es el empate. Domina, salto, si la cambia es el empate. ¡Saltó! ¡Gol! De defensores de Belgrano, si la cambia es el empate, Cerato la cambia... Enorme definición a contrapierna de Salvá, lo empa... En el amanecer del complemento, ahora Patronato 1, Defensores 1. Jugada de libro, de contra, bien Cerato, eh. Muy bien el pa, intratable, apuntó, le pegó el derechazo, inatajable, se estima... Lo empata Defensores y ahora el partido tiene un trámite más justo. Y es el gol número 11 en esta temporada para Claudio... La calzarra de zurda, intenta el misionero, levanta Venegas, viene para Topo... Cobos que devuelve, el rebote para Venegas... Viene el ingreso de Cerato, la bancó aquí Venegas, tiene un centro hermoso para el topito Aguirre... Y después le queda a Venegas que le pega de derecha, se va arriba... Medaglia, Finigas, a destiempo, Varinaga, la pelota viene para el topo, para adentro llega... Cerato habilitado, Cerato, 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 Cerato... ¡Gol! ¡Gol! Trazó una interesantísima diagonal, dejó en el piso a Salva y definió con la cara del pie derecho... Lo gana Defensores, candidatazo... El equipo de mayor... Defensores 2, Patronato 1, Cerato, el autor del gol... El pase del topito. Cero de gol. Cerato hizo todo bien. Nace de este primer pase. ¿Quién es el primero que le toca la pelota? Benítez. Benítez para Cerato y Cerato. Demostrando por qué el hincha de defensores estaba tan pendiente de su vuelta. Lo gana el EFE. Y créame que está bien. Domina Sánchez. Soltó para Venegas. Y le cambia es gol de Cerato. Domina Cerato. Se reacomoda el patrón. Cerato para Venegas. Abrazaje de arco para Salva. No sé si le queda tiempo al equipo de Rodolfo de Paoli. Le pegó con el alma a Venegas. A cualquier lado, pero con el alma. Señoras y señores. Triunfazo del dragón.